Tienes que descansar. Estás muy presionado. Lo que no tiene así es Alejandro, con todas sus grandes ideas. Es todo lo que ocasionó tener al policía este allá adentro, pero mañana mismo lo saco, ¿eh? Mañana mismo. Deja de pensar en eso, relájate. ¿Sabes qué podría ser una buena idea? Irnos de vacaciones. Ahora, justo cuando los ojos de todo el mundo están sobre nosotros, se voy a darle la razón de que algo está mal. No puedo, perdóname, no puedo. ¿Hace cuánto que no salimos de vacaciones? Yo creo que es buen momento, de verdad lo creo, ¿eh? ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría reencontrarme con aquel Leopoldo del que me enamoré. Ese Leopoldo murió el día que entré a trabajar a las dunas. ¿Ese Leopoldo? Ahora 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comandante, aquí estoy. ¿Sí? Gracias. Borges acaba de sufrir un accidente. Avísale a Alejandro, por favor. ¿Qué pasó, Olivia? Borges sufrió un accidente. ¿Cómo? ¿Y dónde está? Olivia, te estoy haciendo una pregunta. ¿En dónde está? Abedulas con cedras. Está bien. Para, para, para. Voy para allá. Después me comunico contigo. Ahorita te explico. Sí. Vamos a tener que separarnos. Voy a ver a Borges. Tú te vas con los muchachos a Finara. Ten mucho cuidado, porque lo del Sansón puede ser un cuatro. Si lo encuentras, me avisas. Cuidado. Luis. Ya está hecho, pa. Bueno, pues, Cipriano hizo la tarea como nos prometió. Pues ya podemos sacar a tu hermana de esa maldita cárcel. ¿Listo? No, sí, listo, mija. Véngase para acá. Ven. Tila, ¿me sigues enseñando? No. Vamos, adentro todos, rápido. Que en cinco minutos cierran las celdas. ¡A sus celdas! Tienen cinco minutos, que se van a cerrar. ¡Órale! ¿Qué tal lo que está pasando? No lo sé, señora. Solo tengo instrucciones de meterlas a las celdas. Igual que del otro lado. ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! No, no, no. Ella está con vida. Borges. Espere, oficial. ¿Dónde está Borges? Ayúdenme a hacer un oficial. ¿Dónde está Borges? ¿Dónde está Borges? Te quiero trabajar. Oficial. Él está muerto. Tu mujer, Manu. ¿Cómo te me puedo decir? Por favor. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, mi hijo. Ahora lo que corresponde es despedirte de tu amigo con todos los honores y que nos hagamos cargo de Minerva. Leopoldo siempre va a vivir con nosotros. Oye, ¿y el chofer? Se peló. Se dio la fuga. Como siempre. Pero... Se dio la fuga.